Pero en esta oportunidad tenemos una comunicación telefónica con el ingeniero agrónomo Paolo Sussini, que se desempeña en el área de investigación de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Colonia Benítez. Ingeniero, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Pero muy bien, acá todo el equipo de Buendía Nordeste, para Radio Nordeste y Canal 9, queremos hablar con usted, charlar sobre los desafíos y recomendaciones para el manejo durante el ciclo primavera-verano. Bien, bien, muchas gracias por invitarme y, bueno, a disposición de lo que necesiten saber, de lo que pueda ayudar. Bueno, ¿es recomendable quemar los pastizales a la salida del invierno, ingeniero? Justamente ese tema es un tema bastante debatido y controversial y es muy interesante hablarlo. Bueno, primero te quiero comentar de que la quema es uno de los disturbios más comunes que se hacen después del pastoreo, digamos, el pastoreo es el disturbio más común que se hace en los pastizales. Y la quema es el siguiente, estos pastizales evolucionaron bajo quemas. Entonces, es un, digamos, es un fenómeno natural que ocurre de forma natural con cierta frecuencia, digamos, ¿no? Ahora, los ganaderos usan el quema para sacar el material muerto del campo, también para combatir un poco malezas leñosas o arbustivas, digamos. Pero el problema es la época cuando se quema. Siempre, obviamente, hablando de quema, siempre con todas las responsabilidades que tiene que haber, el suelo tiene que tener humedad, no tiene que haber vientos mayores a 15 kilómetros por hora, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta antes de quemar, por supuesto, pero si habláramos con una quema que estuviera todo bien, ¿no? Estuviera bien pensada, estuviera bien planificada. Y lo que nosotros vimos es que cuando uno quema a la salida del invierno, como la mayoría de las especies que crecen en nuestros pastizales son pastos y demás, que crecen principalmente durante primavera, verano y otoño, luego de las quemas invernales se acumula fuertemente su crecimiento en esa época, es decir, el crecimiento en primavera, verano es explosivo. Lo que resulta en que los animales que están en el campo no llegan a cosechar todo el forraje que se produce, entonces para la siguiente campaña hay partes que nuevamente se pasan y nuevamente tienen que ser quemadas. Además de eso, la productividad invernal del siguiente año es mínima si se quema durante el invierno. Pero sin embargo nosotros vimos en experimentos que hicimos acá en Experimental y otros experimentos que han hecho en otros lugares, donde se hacían quemas o cortes estivales, y en ese caso, por ejemplo, la productividad invernal aumentaba mucho más. O sea, teníamos productividad invernal que es cuando se da el bache. Yo te comento ese tema porque es muy importante, porque cuando falta comida en la ganadería es durante el bache invernal, durante el invierno, que produce muy poco pasto en el pastizal natural. Cuando se quema o disturbios estivales, se corre el crecimiento vegetativo de estas plantas primaveras y otoñales, se corre un poco más hacia el otoño e invierno. Entonces vos tenés una productividad en invierno. Y hay especies como los pajonales que son menos sensibles a las heladas. Entonces en invierno están verdes. Ahora... Lo que significa que tienen una mejor calidad. La recomendación sería, en lo posible, no quemar a la salida del invierno e intentar hacer un disturbio o una quema o un corte durante el verano, en pico de floración. O sea, cortándole la floración, el momento de floración, para que las plantas reactiven su estado vegetativo y desplacen su productividad hacia el invierno. Ahora, ingeniero, le hago una consulta. ¿Cómo reducir el riesgo ambiental que esto conlleva de hacer una quema justamente en periodos estivales, en donde hay altas temperaturas, donde generalmente sopla el viento norte, y en donde algo que sale mal por ahí es muy difícil de controlar? ¿Cómo se reduce este riesgo? Y en los riesgos se reduce justamente haciendo las quemas durante los periodos de tiempo que se pueden hacer. Porque si bien es cierto que durante el verano nosotros tenemos altas temperaturas, hay vientos y demás, también hay días que están en condiciones como para hacerse una quema. Obviamente uno tiene que buscar esos días, planificar con tiempo para hacer quemas en esos momentos. Y aparte tampoco hacer quemas en lotes demasiado grandes. Eso también se puede controlar. Las quemas tienen que ser, como bien dice la palabra, controladas. Tiene que haber cortafuegos, tiene que haber humedad en el suelo, tiene que ser después de una precipitación, no tiene que haber alta velocidad del viento, no tiene que haber altas temperaturas, cosa de que no sea tan fácil hacer ignición en otro punto, con una chispa, por ejemplo. Claro. Entonces todos esos cuidados hay que tener en cuenta. Lo que nosotros planteamos es la reacción de la vegetación en respuesta también a la necesidad del ganadero de tener pasto durante invierno. ¿Y la otra alternativa, me decía? No, y la otra alternativa son, por ejemplo, cegadas, o sea, cortar el pasto con una desmalezadora. Lo que pasa es que los pastizales no son como un campo sembrado, digamos, es muy heterogéneo, y hay tocones, o sea, hay tarubos, me une esas palabras. Sí, romper la máquina. Lo quiero, sí, de más que pueden impedir. Por otro lado, la otra alternativa que yo prefiero, pero que obviamente lleva mucho más trabajo y que ya es un sistema de producción, es el pastoreo intensivo, es el pastoreo intensivo rotativo. Es tipo el que se llama regenerativo, guasán, le ponen varios nombres, pero básicamente es un pastoreo donde yo controlo la carga, una alta carga instantánea en un momento por cortos periodos de tiempo. Claro. Y eso lo voy rotando. De esa manera yo obviamente nunca dejaría tener excedentes tan grandes de biomasa seca que necesite quemarla a la salida de invierno, digamos. En ese caso, los excedentes que queden de materia seca son, es mucho menos y es lo que los animales no quisieron comer ni obligados, digamos, por así decirlo. Ingeniero, para ir cerrando esta nota, ¿qué cuidados debo tener para evitar el consumo de plantas tóxicas? Justamente en esta época estamos viendo una presencia muy alta de varias plantas tóxicas, entre esas una que es bastante llamativa por el color de las flores que es el cenecio y la primavera del campo. Eso se debe justamente a un mayor porcentaje de suelo desnudo producto de la sequía y producto también del sobrepastoreo o a veces del movimiento del suelo. Lo que se recomienda hacer es, primero que las categorías que son más sensibles a estas plantas son los animales más chicos porque tienen menor, o sea, tienen una menor tolerancia a los alcaloides que producen. Entonces, por suerte, los animales son inteligentes y saben diferenciar a esas especies de las especies que son forrajeras. Eso lo entienden al pie de la madre. El problema se da cuando hay estetes hiperprecoces o estetes tipo precoces que no le dan el tiempo a los animales de aprender de sus madres cuáles son las plantas que pueden comer y cuáles no. Y por otro lado, cuando hay escasez de forraje y hay una gran presencia de estas malezas, obviamente se aumenta la probabilidad de que la prueben, la coman, digamos, y que obviamente esto produzca una mortandad en los animales. Y no es tan alta la mortandad porque, como te comentaba, ellos reconocen a las especies cuando se dan esas situaciones donde vos tenés poca oferta forrajera y tenés una alta abundancia de estas especies tóxicas, la probabilidad de que alguno de tus terneros o alguno de los animales se intoxique es más alta. Lo que se hace en estos casos es evitar, digamos, poner a animales de baja categoría en lugares donde haya mucha abundancia de estas especies, tener obviamente una buena oferta forrajera para evitar que se consuman y bueno, estas plantas son anuales en general, entonces, si bien ahora están terminando su ciclo, están floreciendo, están semillando, están enriqueciendo también en el banco de semillas del suelo, eso también es importante comentarlo, enriqueciendo con tus semillas, digo, es decir, que en siguientes años van a volver a querer aparecer. Lo recomendable es, se hacen controles con herbicidas, con herbicidas hormonales, como 2,4B, en estas plantas durante primavera y el verano, antes de que florezcan. Y si no, un estado también podría servir. Ok, muy bien. Ingeniero Pablo Susini, gracias por este contacto para Radio Nordeste y Canal 9 de la Ciudad de Resistencia. Bueno, muchas gracias Walter por comunicarte y estamos a disposición.